Mírame cuando me dices que te marchas Quiero ver dentro de tu alma toda la verdad Cómo fue que de la noche a la mañana Se perdió mi estrella dentro de esta oscuridad Necesito que me beses con la misma sed Y que amanezcas a mi lado como la primera vez Otra vez quiero saber dónde te encuentro Poder contar tus besos amarte al amanecer Y ahogarme de placer Y descubrir tu sombra en mi ventana Senterte enamorada Sin pensar que un día estaré sin ti Después de tanto no me pidas que me vaya Sin decirme una palabra que me haga entender Quiero saber por qué se agranda nuestra cama Donde está la luna de pasión que te regalé Necesito ver tus labios acercándose Y respirar tu amor Y respirar tu cuerpo húmedo como la primera vez Otra vez Otra vez quiero saber dónde te encuentro Poder contar tus besos Amarte al amanecer Amarte al amanecer Y ahogarme de placer Y descubrir tu sombra en mi ventana Sentirte enamorada Sentirte enamorada Sin pensar que un día estaré sin ti Se alargan las horas de esta noche helada El otoño llega cuando tú te vas Camino recuerdos Camino recuerdos Buscando tu cara Se marchita el amor Si tú no estás Junto a mí Otra vez Quiero saber dónde te encuentro Poder contar tus besos Amarte al amanecer Amarte al amanecer Y ahogarme de placer Y descubrir tu sombra en mi ventana Sentirte enamorada Sin pensar que un día estaré sin ti ¿Dónde te encuentro? Poder contar tus besos Amarte al amanecer Amarte al amanecer Y ahogarme de placer Y descubrir tu sombra en mi ventana Sentirte enamorada Sin pensar que un día estaré sin ti Amarte al amanecer Amarte al amanecer Amarte al amanecer El ar através Solo el que está ocurrido Adiós